DJ Luna, el DJ de la Rosa Por hondo que sea el abismo, yo sé que voy a salir Y el día que llegue la muerte, me quitaré de sufrir De la tumba si no salgo, sé bien que será mi fin Por eso yo en este mundo, soy alegre y parrandero Me gusta gozar la vida, también gastar mi dinero Guardarlo sería un pecado, ya muerto pa' que lo quiero Si Diosito me dijera que voy a vivir cien años La vida sería distinta, sin penas ni desengaños Amigos no somos nada, en cualquier rato nos vamos Hoy no va viejo Amigos que están presentes, escuchen lo que les digo Gastar dinero es un lujo, no es un dinero perdido Cuando estén agonizando, se acuerdan lo que les digo Amigos ya me despido, disculpen lo maltrobado El tiempo pasa volando Eso ya está comprobado Y el día que menos lo piensen, ya no estaré yo a su lado Si Diosito me dijera que voy a vivir cien años La vida sería distinta, sin penas ni desengaños Amigos no somos nada, en cualquier rato nos vamos Amigos no somos nada, en cualquier rato nos vamos Amigos no somos nada, en cualquier rato nos vamos